Arrón, a bono 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 ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Oye, oye, oye! 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 ¡Oye, 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 oye, oye! ¡Oye, 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 oye, oye! ¡Oye, 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 oye! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, ah, oh, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya Ya, 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 ya Oh, 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 ah, eh, oh, yeah Oh, 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 ah, eh, oh, yeah Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 woo THEY DON'T... THEN... SOWSEL QUER knowing PAR POR y y y Jalec melancol lecog Buo leo Aparpari Xoto Lalo leo Limónik Yonaeng Watolimo Manantay pelan Edae Pancelgonda Pantay Prici y y y y y y y y y ah 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver! 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 Música Sopret, somret, kempol ngungklong Kendang reyok, ketipong gimdal Gunang loro, toroslendro, selomret pelok Jarada ke pangyongklang, meraih ikeng Macana mangap, megap, megap Gunang kendong, kalia kipra Usnya tega, kungan reyok Raso joga, we gembiro Sopret, somret, kempol ngungklong Kendang reyok, ketipong gimdal Gunang loro, toroslendro, selomret pelok Jarada ke pangyongklang, meraih ikeng Macana mangap, megap, megap Pucang kendong, galia kipra Ayo 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 Gracias por ver el video.